El gobierno de Guerrero que dirige con puntualidad Evelyn Salgado Pineda y la 12ª Región Naval realizarán del 13 al 22 de octubre la Expomar 2023, ciclo de actividades de la Secretaría de Marina para conocer la exposición itinerante y dinámicas interactivas relacionadas con las actividades de esa institución. En compañía del comandante de la 12ª Región Naval, Alfredo Hernández Suárez, la jefa del Ejecutivo Estatal dijo que es una gran oportunidad para que los niños, niñas y jóvenes puedan conocer ampliamente todo lo que realiza la CEMAR y sobre todo tener un espacio de interacción. En verdad es una gran oportunidad, sobre todo para los niños, niñas, para los jóvenes que pocas veces tienen la oportunidad de ver una exposición de esta magnitud, sobre todo interactiva, en donde ellos van a poder participar. Es un evento 100% familiar, en donde obviamente vamos a conocer todo lo que hace la Secretaría de Marina, así que al contrario agradecerles a ustedes por la oportunidad de tener esta exposición tan importante en este puerto maravilloso de Acapulco. Los asistentes podrán conocer las estrategias de la Marina en diferentes rubros, en especial para la salvaguarda de la población. De tal manera que la gente pueda ir a pasar un buen rato, un buen rato a dar una vuelta y ver todos los desarrollos tecnológicos que tiene la Secretaría de Marina para que ellos tengan una idea más clara de todo lo que se hace y que se tenga aún más ese gran acercamiento que tenemos con la población para apoyarlos en todos los momentos. Esa exposición con entrada libre al público estará abierta del 13 al 22 de octubre, con un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, en las instalaciones de la Zipona, Acapulco, ubicadas a un costado de la Plaza Heroica Escuela Naval Militar, también conocida como Parque de la Reina. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.